Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto no me importa quien sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no has conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez Señor, relájate que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no has conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente I'm back It feels good to be king Gustoso Hey, listen I know what you like How about you and I, me and you Bailamos allá Y luego you and I, me and you Terminamos en la calle Hey, boy How about you and I, me and you Bailamos allá Y bailamos allá Y luego you and I, me and I, me and you Terminamos en la calle Terminamos allá Y luego you and I, me and I You and I, me and you, me and you You and I, you and I You and I, me and you Bad boy You and I, me and you Ay, chichi Chora, gitana Chora 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 Chora